Las breves de la información, tanto Biden está obsesionado con Ucrania, Zelensky está obsesionado con Ucrania, no quiere dejar el cargo y lo hacen por cuestiones económicas respectivamente. ¿Qué es lo que pasa el día de hoy? Llama la atención, vamos por partes. Zelensky pues no quiere dejar el cargo, eso no lo digo yo, sino que es el propio Zelensky que habla de lo siguiente, en el aspecto de que no, hay otras personas que buscan esto pues para beneficios personales, como si no encontraran más corrupción en lo que es Ucrania. ¿Qué es lo que establece Zelensky? Allá en la rada, que sería como en la legislatura, establece los, esto lo dijo el 19 de noviembre del 2024, allí en la rada. Todos sabemos que la constitución de Ucrania no permitirá que se celebren elecciones en tiempos de guerra, y nadie en el mundo ha exigido, supongo que va a decir que los, los aliados, pues tus amigos nunca van a decir nada, o está exigiendo esto a Ucrania, pero tenemos algunas personas en Ucrania que están en, están tan hambrientas de esto que lo quieren, quieren que se vaya para luchar dentro de nuestro estado, más que por luchar, quieren argumentos políticos en las trincheras, como los estudios de televisión, llama mucho la atención que haya, haya hecho mención a los estudios de televisión, porque sabe muy bien que va a empezar los golpes blandos, los golpes blandos, vuelvo a insistir, en la campaña, luego llegan los golpes de estado, y se va a ir este personaje. Ahora bien, esta persona también añade, añade que esto es desastroso para Ucrania. Ucrania primero exige un mundo justo, y luego los ucranianos celebran elecciones justas. Bueno, lo que sí realmente dice la constitución de Ucrania, es que no puedes tener dos mandatos consecutivos, son cuatro años, dejas pasar otros cuatro años, te vuelves a elegir, y son tus cuatro años, si es que ganas. Eso sí dice la constitución de Ucrania, pero obviamente, este no lo va a seguir, porque esto lo que está haciendo es su segundo mandato, Zelensky, porque si no lo hace, pues bueno, no lo hizo. Entonces es igual que Putin, es un dictador, porque llevan mucho tiempo, es algo interesante toda esta maniobra. ¿Por qué dice esto, Zelensky? Este es un portal ucraniano, la mitad de los ucranianos quieren un fin rápido, y está negociado de la guerra, o sea, quieren ya salir del conflicto. La Unión Europea y el Reino Unido favorecidos frente a Estados Unidos como negociadores. ¿Sabes qué? Tienes que buscar la forma. Este artículo, en primer, es una de las varias encuestas que se están saliendo, y aquí establece que la mitad de los ucranianos, pues ya, quiere el fin de la guerra, y ya buscar posibles soluciones. Y chequen cómo esto ha cambiado desde el 2023, ya haciendo un año, cómo esto va subiendo, cómo los ucranianos piden un cese al fuego. Esto es la obsesión de Zelensky. Y ya por último, tenemos que ir por la obsesión de Biden, porque Biden, bueno, primero, Biden había permitido darle municiones de largo alcance. ¿Sabes qué? Te vamos a dar esto, attacks, y tú vas a, pues, a contraatacar. Eso era, hasta ahí se había quedado, y todos, bueno, por un lado, tanto Alemania, Francia e Inglaterra habían rechazado, e inclusive ya no estaban dando armamento. Adivinen qué, antes de irse nuevamente Biden, pues, adivinen qué. Biden aprueba minas antipersonal para Ucrania. Está haciendo su propia política. Es decir, lo que él había dicho que no iba a hacer, pues, ahora sí lo está haciendo. No iba a atacar a lo que era este tipo de territorio ucraniano. Lugares nativos de Ucrania es algo que ahora ya está haciendo y que no iba a usar este tipo de instrumento, porque este instrumento es, pues, terrorismo, ¿no? La medida se produce mientras los avances de Rusia en el este de Ucrania amenazan con abrumar la defensa en la primera línea. Pero, ¿cómo es posible si le has dado todo? Le has dado este equipo de largo alcance, este, dirigido con satélites espías, tanto de la Unión Europea y de Estados Unidos. ¿Cómo es posible? El presidente John Biden autorizó el suministro de minas terrestres antipersonal en la Ucrania, dijeron dos funcionarios estadounidenses, una medida que reforzará la defensa de Ucrania contra el avance de las tropas rusas, pero han, este, ha generado críticas de los grupos de control de armas. La medida se produce a raíz de las recientes autorizaciones de la Casa Blanca que permite a Ucrania utilizar un poderoso sistema de misiles de largo alcance para atacar dentro de Rusia para, este, parte de una serie de acciones urgentes de la administración saliente de Biden. Esto lo está haciendo Biden, está dando armamento de largo alcance. No es para que deje de avanzar Rusia, a ellos no le interesa, no le interesa salvaguardar la vida de Zelensky, ni de los ucranianos, ni a Biden, ni la Casa Blanca. Lo que sí quiere hacer Biden es dejar un problemón que cueste trabajo solucionarlo, que no sea tan rápido porque Donald Trump ha acusado que en 24 horas él se sienta y termina el conflicto. Obviamente ya empezó a operar, ha puesto a su gente a negociar, a hablar con ambas partes, pero aquí lo interesante es que Biden dice, ok, intensifico, alargo más el conflicto, lo distribuyo más el conflicto y las fábricas de armamento tienen más dinero, empiezan a generar más dinero porque aunque llegue Donald Trump, oye, necesito, ya has dado dinero, ya has dado depósito, tenemos que dar el armamento. O inclusive, ¿sabes qué? Hicimos esto, existe una cláusula que tenemos que mandarlo, tienes que mandarme el dinero, etcétera, etcétera. Este es la, pues ahora sí, el objetivo de Biden en el aspecto de sí, de intensificar, de escalar el conflicto, pero no es porque odie a Rusia, no es porque ame a los ucranianos, esto es por puro interés económico. Esta, las breves de la información.